¡Hola a todas! Espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les traigo una revisión de un delineador de la marca ELF que lo pudieron ver en el haul anterior que hice de maquillaje donde todo fue de la marca ELF y son unos delineadores en formato plumón que son de estos bien gorditos que les mostré así que si ustedes quieren saber cómo es que anda este delineador, cómo funciona, cómo se aplica, cómo anda durante el día, cuántas horas dura y todo eso las invito a que sigan viendo el vídeo. Siempre parto por las colitas y luego hago el resto del delineado porque siempre me queda mejor así Siento que quizás no me quedaron exactamente iguales ambos lados y se ve así como levantado en esa parte de ahí porque es la única forma de que cuando yo los abra se vea parejo porque generalmente cuando me delineo los ojos con el ojo cerrado y lo hago derecho, el delineado hace que la forma de mi ojo se vea como extraña, entonces generalmente delineo con el ojo cerrado pero después sigo remarcando con el ojo así, abierto para que quede bien lo más parejo posible en realidad y encuentro que es súper negro, súper pigmentado como pueden ver y también les puedo decir que la punta no se me secó como si me pasa con otros. Estoy súper contenta con este delineador porque el primer delineador que yo tuve que fue en formato plumón era de la marca Maybelline y me duró nada porque yo estoy utilizando bastantes sombras y en ese tiempo cuando todavía no estaba con el tema de comprarme maquillaje cruelty free utilicé ese muy pocas veces y se me secó la punta, de hecho la parte de abajo de ese plumón sigue teniendo producto pero la punta se secó totalmente porque absorbió mucho las sombras y se secó totalmente Si bien este plumón es súper grueso, creo que sirve súper bien para delinear y la punta es bastante finita así que creo que sirve tanto para un delineado fino como también para un delineado más grueso así que por el momento estoy súper contenta y les voy a mostrar a ustedes cómo es que anda esto durante el día son como las 12, así que voy a hacerles una actualización cuando vuelva porque en un rato más tengo clases de maquillaje así que les voy a mostrar cuando vuelva cómo va todo esto Ya volví de mis clases de maquillaje y son las 6 y media de la tarde no sé si pueden ver que son las 18.30 y vean cómo está mi delineado no le ha pasado nada, no se ha corrido pero como ustedes pueden ver se sigue viendo súper negro las colitas están súper bien y ya van a pasar casi 7 horas desde que tengo puesto este delineador y me ha funcionado a la perfección, no se ha corrido, no lo siento pesado hay delineadores también que se caen así como a pedacitos igual que la máscara de pestañas con este no pasa eso, lo voy a tocar no se transfiere nada eso quiere decir que no se derritió con el calor que hizo hoy porque de verdad sigo muerta de calor la verdad es que me encantó el resultado totalmente como tengo los párpados distintos por eso también me cuesta bastante delinearme y sentirme bien con el resultado de ambos párpados y la verdad es que esta vez lo logré con este delineador y me gusta mucho este delineador ustedes pudieron verlo también en el haul que hice anteriormente y saben que hay dos tonos que compré que es este negro y otro que es un color súper aguado no pigmenta tanto como este y probablemente es porque el color es así entonces al menos yo les recomiendo este que es súper negro y les voy a poner obviamente el nombre en la pantalla y quizás ya lo vieron pero de verdad se los recomiendo full no estoy segura si pueden conseguir este delineador aquí en Chile me refiero a tiendas físicas como la Salcobran que venden esta marca me dijeron en el Preunic y no sé en qué otro lado más pero... ¡ah! en Makeup también he visto que venden ELF en conclusión de verdad me gustó mucho este delineador como pudieron ver dura más de 6 horas generalmente el problema de cuando se te transfiere el delineador no es solamente por tener el párpado un poquito más caído sino que también es por tener el párpado graso porque ustedes saben que los productos grasos retiran súper rápido y muy fácil el maquillaje entonces como se pone el párpado grasiento el maquillaje se empieza como a correr no me pasa eso en los párpados no me pasó en esta ocasión que hizo un calor infernal igual tengo la piel un poco grasa por ejemplo en la nariz y aquí y a veces en estas partes de aquí se pone un poquito graso no sé si a otras personas les pasará pero a mí sí en esta parte de acá pero las colitas siguen intactas y no se corrieron eso me gustó mucho el negro es súper negro dura muchas horas así que eso espero que de verdad les haya gustado mucho este video y si tienen cualquier consulta, duda o sugerencia de cositas que quieran ver en el canal me lo pueden dejar en los comentarios y también recuerden darle like al video si les gustó y suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho para que no se pierdan los próximos videos que voy a estar subiendo y recuerden también que tengo redes sociales como facebook, twitter, instagram y snapchat la que más estoy utilizando últimamente es instagram así que eso espero que de verdad este video les haya sido útil y nos vemos en un próximo video ¡Chao! y me quedo así de que, ¿qué pasó?